Todos los domingos, disfruta del espacio religioso que lleva la ceremonia eucarística a tu hogar. Si no podemos ir a Cristo, Cristo viene a nosotros. En el Día del Señor, la Santa Misa. Domingos, doce horas este, nueve horas pacífico. Que el Señor sea esa gloria, esa fuerza para ustedes. En Canal Sur, somos Latinoamérica.